Hola, bienvenidos a mi canal de ASMR Y bueno, yo soy dulce por si es la primera vez que ves mi canal Espero que se encuentren muy bien Que estén teniendo una noche fantástica Y pues bueno, el día de hoy, hoy en la tarde Me hice este maquillaje de ojos por primera vez Me pinto los ojos con sombra Entonces, pues bueno, creí que era muy buena idea Hacer un video desmaquillándome Con ustedes, con ustedes, con ustedes, con ustedes Y pues bueno, para comenzar Yo no utilizo como que muchos productos para desmaquillarme Y son como que muy elaborados Las cosas que hago es como que lo básico Entonces, en primer lugar Me voy a agarrar así el cabello Entonces, pues bueno Voy a comenzar desmaquillándome con toallitas húmedas Se me acabaron las toallitas desmaquillantes Entonces, pues es lo que tengo a la mano Son de estas Y vamos a comenzar Y vamos a comenzar Me puse base y toda la cosa Y no vayan a empezar con sus cosas Como de que Ay, sin maquillaje eres completamente otro Porque pues Es obvio Si me viera igual Con maquillaje y sin maquillaje Pues no tiene caso maquillarme No creo, ya Entonces, bueno Espero que no salgan con esos comentarios Lo espero de todo corazón Y sí, tengo granitos y todo Porque pues soy una persona normal Vamos con las cejas Vamos con los ojos Vamos con las cejas Y voy a ocupar este aceitito de bebé Lo voy a poner tantito en la toallita húmeda Y lo voy a pasar en mis labios Y lo voy a poner tantito en la toallita húmeda Y lo voy a poner tantito en la toallita húmeda Y lo voy a poner tantito en la toallita húmeda Y lo voy a poner tantito en la toallita húmeda Y lo voy a poner tantito en la toallita húmeda Y lo voy a poner tantito en la toallita húmeda ahora voy a poner un poco de aceite de bebé en mis pestañitas y voy a dar un masajito ven como va cayendo todo el rímel despacito, no se tallen tan feo y ahora lo otro y ahora lo otro y ahora lo otro y ahora lo otro Gracias. Y ahora el toque final voy a ocupar este que es un desmaquillante hidratante para ojos, rostro y todo tipo de cutis. Con estas cositas de algodón que son las de toda la vida. Color rico. Y para no despreciar el otro lado. Ahí pongo esta. Esta. A veces me exfolio con el de... Ay, no lo tengo ahorita en la mano. Pero a veces antes de ponerme esto me lavo la cara. Y luego me la exfolio con el micro exfoliante de derramar. Pero pues ahorita no. Entonces, este. Del otro lado donde no he puesto nada. Lo empapo de esta agüita. Vean por qué tengo guaranito. Ya veo. Entonces sirve bastante. Gracias. 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 y por ultimo me pongo un hidratante de labios y listo estamos listos para irnos a dormir nos vemos hasta el proximo video espero que les haya gustado los quiero muchisimo y no olviden suscribirse y dejar manita arriba adios